Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital. Estamos ubicados en el barrio Casamata, aquí en la calle principal que va hacia el sector del Picacho Teado. En estos momentos un incendio en Zacatera de grandes proporciones en este lugar. El llamado es puntual a los equipos de socorristas del cuerpo de bomberos para que vengan hasta este punto y puedan sofocar las llamas aquí en este lugar. Vecinos del sector, asustados y preocupados, han solicitado la presencia de los miembros del cuerpo de bomberos y por supuesto se comunicaron a través de la línea de la móvil de emergencia de HCH para dar a conocer a través de este medio al cuerpo de bomberos para que se hagan presentes hasta este sector y puedan sofocar el fuego en este lugar. Exactamente, estamos ubicados en el barrio Casamata por la calle que comunica al sector del Picacho. En la calle principal donde se está dando este incendio en Zacatera, en este sector. Y lamentable toda esta situación que pese a la escasez del agua potable en la capital de la República se tiene que utilizar el vital líquido para tratar de sofocar las llamas que se están dando pues esta alta incidencia de incendios en Zacatera y esto generalmente producto de la misma mano criminal del hombre. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH nos quedamos a la espera de los miembros del cuerpo de bomberos para que lleguen hasta este sector a contrarrestar el fuego aquí en el sector en la zona de Casamata calle que va al sector del Picacho. Con este contacto regresamos hasta el estudio principal.